El profesionalismo es el sueño de muchos, pero no todo lo que brilla es oro. Alrededor de la vida idílica del ciclista hay ciertas cosas que no son tan bonitas y otras que lo son mucho. Si os quedáis un ratito conmigo os cuento algunas cosas desconocidas de esta profesión. Meto globo y os lo encuentro. El ciclismo profesional es un deporte que se practica al aire libre, por carreteras cerradas al tráfico pero de uso público y encima por todo el mundo y en muchas veces por países muy exóticos. Por ejemplo, mi primer viaje exótico fue a Malasia y después he competido por toda Europa, Canadá, Venezuela, China, Irán, Indonesia, Dubai, Qatar, Japón, etc. Así contado parece la bomba, pero los ciclistas profesionales vuelven a casa sin haber hecho nada de turismo. Al llegar al destino de la carrera, directo al hotel. Cuando empieza la carrera el ciclista se va del hotel a la salida. En carrera estarán centrados en la rueda trasera del corredor que los precede. Meta y al hotel. Correr, comer, descansar y repetir. Cuando acaba la carrera se suele ir directamente al aeropuerto para no perder ningún día de entrenamiento o de descanso, pensando en las próximas competiciones. Y aunque viese algo de tiempo libre, a los ciclistas no nos suele gustar mucho estar de pie o caminar. Una de las suertes de ser ciclista es que a veces viven a cuerpo de rey. Cuando están en carrera o en las concentraciones de los equipos, lo tienen casi todo hecho. Se levantan y tendrán el desayuno en la mesa. Las bicicletas limpias, lubricadas y con las presiones adecuadas esperándolos. Bidones llenos justo antes de pedalear con ellas. Pero después sigue la buena vida. Dejar la bici sucia, ropa sucia para volver a encontrarlo todo limpio y la cena preparada además de un buen masaje. ¿Cuántas bicicletas creéis que necesita un profesional? Pues haciendo una cuenta básica, bicicleta de entrenamiento, bicicleta de correr, bicicleta de correr de repuesto, bicicleta de contralog y bicicleta de contralog de repuesto. Así que haciendo una cuenta básica, mínimo 5 bicicletas por ciclista. Pero es normal, es su herramienta en el trabajo. Y respecto al punto anterior vamos con una pequeña encuesta. ¿Cuántas bicicletas sería vuestro número ideal? A1, B2, C3, D4 o más. Y nos podéis dejar un comentario con cuántas bicicletas poseéis aquí debajo. Os dejaremos un enlace en la descripción de este vídeo que os enviará a la aplicación de GCN para encontrar esta encuesta lo más fácil posible. Muchos ciclistas profesionales acaban su carrera deportiva sin saber lo que es cruzar la línea de meta con los brazos en alto en primera posición. Pocos son los que ganan y el resto trabaja para ellos. Una manera de medir el nivel de cada ciclista es con los resultados, pero en el ciclismo un deporte de equipo, pero donde solo gana uno nosotros como aficionados, y el equipo debe valorar la labor de cada uno de los integrantes del equipo para conseguir esa victoria. Normalmente, los buenos currelas del equipo están valorados y bien pagados, así que, aunque se retiren sin resultados propios, habrán sido parte importante para conseguir el objetivo del equipo. Se suele decir, bajar mola. Es la hora de disfrutar del viento en la cara, de no dar pedales, de coger fuerza perdida en la subida. Bueno, pues vamos a darle una vuelta porque igual no mola tanto. En el pelotón, todos queriendo bajar delante para no cortarse bajando, arriesgando en cada curva a gran velocidad. Pues esto es bastante estresante. Así que bajar mola, pero a nuestra bola. Los profesionales y subida de lujo en hoteles de 5 estrellas. Esto podría ser cierto si pensamos en carreras en Dubai o Qatar, donde no se escatiman lujos. Pero ahora que las redes sociales nos acercan la realidad de los ciclistas, ¿cuántas quejas ha habido en hoteles del Tour de Francia? Habitación pequeña, sin espacio para la maleta o con baños compartidos. Pues eso, no siempre el ciclismo es glamuroso. Muchos ya lo sabréis, pero el ser profesional conlleva una serie de controles antiopaje tanto en competición como fuera de ella. Pues los ciclistas deben rellenar unos formularios donde tienen que decir dónde se dormirá cada noche. Todos los viajes o los detalles de los viajes y estar localizados en todo momento. Así que la vida del ciclista profesional se podría decir que es como una libertad condicional. Deben tener cuidado con sus salidas nocturnas o viajes de última hora por placer, ya que les puede acarrear un gran problema. Pues aquí algunas cosas sobre el ciclismo profesional. ¿Merece la pena ser ciclista? Por mi experiencia, unos años disfrutando de este gran deporte y encima pudiendo vivir de ello. Si os ha gustado este vídeo podéis hacérmelo saber con el pulgar hacia arriba y compartir este vídeo con ese amigo que quiera ser profesional. Muchas gracias por llegar hasta aquí, vídeo presentado por Óscar Puyol para GCN en Español. Os deseo salud y pedales.